Hola a todos y bienvenidos al podcast y su canal Dante de León Series. Este canal está dedicado a comentar sobre películas, series y todo tipo de cosas que han influenciado nuestra cultura, la cultura popular a lo largo de los años. Es el primer programa que hacemos, espero que todo esté bien. También, yo me estoy estrenando todas estas cosas, todavía tengo que manejar el asunto de la cámara. Es difícil cuando tú ves que estás produciendo, pues tú tienes que estar pendiente de todos los detalles, me estoy viendo, estoy leyendo bien, la luz. Ahora mismo todavía estamos en crudo, pero esperamos que el contenido sea de su agrado y que a medida que ese contenido sea de su agrado, pues entonces usted nos comienza a oficiar y con ese oficio, pues uno sigue haciendo otras cositas. Metiéndole más tecnología a la cosa, más luces, mejores cámaras y todo lo demás. Ahora mismo estoy grabando con la cámara de la computadora, que a lo mejor no es la mejor calidad, pero aspiramos a hacer cosas mejores. Y aprendiendo, aprendiendo. Esto, a veces me siento abrumado. A veces me siento abrumado porque, que si las miniaturas, que si pendiente al sonido, que si pendiente a la luz, que aquello, que lo otro. Pues realmente me gustaría tener un productor que hiciera todo esto, pero no lo tengo. En estos momentos pues soy yo el que estoy trabajando. Pero hay un deseo, hay una visión y hay un deseo de poder hablar sobre temas que a mí siempre me han interesado. Y esto, con relación a las series, las películas, siempre he sido bien fanático de ellas. A medida que pasan los años, los siglos y los milenios, se hace a lo mejor más difícil conseguir productos o ideas originales. Lo vemos en la música. Usted ve estos influencers que dedicados a la música, que te toman a lo mejor, qué sé yo, la canción de Shakira. Y de repente pues aparece esta, esta primera parte, este primer arreglo. Entonces, de repente tocan ese arreglo. Entonces, de repente ponen el arreglo donde sale y el arreglo sale a lo mejor de una canción de Ibera. Este, y tú se te dicen pues, o sea que comúnmente pues, siempre estamos o copiando, porque hay personas que copian. O nos dejamos influenciar. O sea, hay unas influencias que van a nuestro producto. Ok, para yo hacer este podcast, pues yo escucho muchos podcasts. Para yo hacer este canal, yo escucho a muchas personas. Entonces, tengo que cuidarme porque quiero mantenerme, descubrir mi propia personalidad y que sea yo, mi propia marca. ¿Me entiendes? Si tú escuchas a la persona, te lo resumo así nomás, pues él es un argentino, él tiene su asiento, él tiene su comedia, su forma de hacer las cosas, pero a mí no me sale. O sea, yo tengo que ser yo mismo. ¿Ve? Este, y pues, pues en ese sistema estamos trabajando. Todos de una forma u otra, todos hemos prestado ideas de otros autores para hacer nuestras creaciones. Muchos nos podemos inspirar en viejas leyendas, en mitos, en cuentos, creencias, obras universales, clásicos griegos, conceptos filosóficos, entre otras muchas cosas. ¿Cuántas veces a lo mejor usted habrá visto la reinterpretación de Romero y Julieta? Desde otro punto de vista, desde otra circunstancia, en una época más moderna. No sé si recuerda la clásica Romero y Julieta que hizo Linero DiCaprio y Claire Tannès, que fue un tremendo éxito, ¿verdad? Y se recoge el cuento de Romero y Julieta. Pero ya no es una época medieval, sino que serían los plenos 90. Así que es algo que se acostumbra a hacer. En Grecia, su cultura helénica ha sido un caudal de inspiración violenta para distintas producciones cinematográficas, libros, películas, música, televisión, Percy Jackson y los olímpicos, que es un ejemplo de utilizar Grecia para traer un producto que puede parecer el mismo, pero es diferente a la hora de la verdad. Si los griegos cobraban por copyright, los familiares de 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 los familiares estarían millonarios. No sé si comieron copyright. Esa parte no lo hace. Porque debe haber gente descendiente de, qué sé yo, de Homero. No sé, qué sé yo. Un ejemplo, otro ejemplo también que es bastante bueno para entender cómo Grecia ha impactado el cine y los medios de comunicación es Halo, el juego Halo. Todo el mundo sabe quién es Halo, yo no sabía lo que era Halo. Creo que una vez, una sola vez lo jugué. Yo no soy muy fanático de los videojuegos. Creo que una vez lo jugué. Y fue una experiencia bien terrible porque en la casa donde estaba, pues la persona lo jugó en modo insane. Y yo daba tres pasos y me mataban. O sea que soy un fracaso en eso. Realmente yo soy más de Mario Bros. Pero Mario Bros. Hay que tener en cuenta que es Mario Bros. Mario Bros. 8-bit. Super Nintendo. Esos Mario Bros. yo los puedo dominar muy bien. Otros Mario Bros. me hace un poquito difícil controlarlos. El Mario Bros. El Mario Bros. plano, una dimensión, dos botones y soy feliz. Creo que con la Star es para la pausa y C-L que es para la estrella, no me acuerdo. O jugar este, el fabuloso juego Galaga, que es bien sencillo. El joystick, los botones y disparar y todo bien chévere. Pero mira, cuando vi Halo, lo vi en, acabé de terminar de ver la primera temporada. Está en Paramount Plus, anuncio gratis. La encontré muy buena en la película, pero los soldados se llaman Spartan. ¿Ok? Y cuando yo es Spartan, pues rápido. Ah, mira, tomando de la historia del pueblo espartano, el pueblo con raíces helénicas, cultura helénica, tomamos este concepto y lo traemos al mundo moderno en unos soldados totalmente del futuro que están luchando. Entonces, estos soldados son preparados. Ya no como en Sparta, ¿verdad? Que los ponen unos entrenamientos fuertes, sino que van a unos niveles mucho más avanzados, ¿verdad? Donde esos seres humanos son modificados genéticamente para aguantar el empuje de pelear contra estos animales. Se trata, por lo menos la serie, está tratando el concepto de que los seres humanos tienen un problema porque los seres humanos no han evolucionado y otras razas en el planeta han evolucionado a razas superiores. Pero ahí está el concepto. Tomo de Grecia y lo pongo en el juego serie y entonces de repente tengo un excitazo. Este, entonces pues, este nombre nos recuerda a la vieja Sparta, el régimen militar, de entrenamiento militar que había en aquel momento. Y Halo está tomando prestado de eso mismo. Te puedo recomendar la serie si quieres verla bien, si no, pues está bien. A mi gusto. Yo no sé qué piensan los fanáticos del juego, si la serie fue asertiva en traer la esencia del juego a la serie, pero a mí me gustó bastante y estuvo bastante entretenida. Hoy vengo a hablar, como primer episodio del canal, hoy vengo a hablar de una película y de una franquicia que impactaron los años 90 a mediados y a finales y también impactaron a principios del 2000. Estoy hablando de las películas y la franquicia Hackers y luego Matrix. Hackers sale en el 1995 y Matrix va a salir cuatro años luego en el año 2000, perdón, año 1999. Curioso, ¿verdad? Ambas fueron películas que exploraron temas muy relevantes en cuanto al avance de la tecnología de la información y del civil espacio, la cultura cyberpunk, la inteligencia artificial, la anarquía, el libro de verdrío, el destino, la realidad, existencialismo y un montón de teorías filosóficas que sobre todo va a abarcar Matrix en sus tres entregas. Debo confesar que no le presté mucha atención a Hackers para el año de 1990, los 90, 95. Sí recuerdo haberla, empezó a ver en caso de una amiga en el municipio de Cabo, soy puertorriqueño, vengo de Puerto Rico. Cabo es parte de los municipios de Puerto Rico, pero su hermano pidió permiso para poner juegos Resident Evil, el primero de los juegos. Para mí fue una sorpresa. O sea, no, yo me recuerdo empezar en la universidad, empezar a concentrarme en los estudios, hacer otras actividades y no seguir en la corriente de los juegos. Ya había entrado Nintendo y Super Nintendo, pues ya se había jugado, Sega se había jugado, el Sega Genesis también lo había jugado, pero consolas como PlayStation nunca la había trabajado. Y pues cuando me hablan de la sorpresa de que ahora hay una nueva consola, yo me quedé igual, no me interesó mucho. Y entonces cuando me explican el juego, Resident Evil, que es un juego donde hay violencia, donde hay sangre, donde hay zombies y cosas de esas, pues pareció, pues no sé, medio raro. El detalle es que no sé si estaba jugando en la playstation 1, en la playstation 2, de verdad, que no me interesó mucho averiguarlo. Pero justo cuando empezaba la primera parte de la película, donde los muchachos se presentan, él va a la escuela, va en sus patines y todas las demás cosas, conoce a Angelina Jolie, su posible interés romántico, pues justo en ese momento, pues entonces el muchacho pide cambiar la película por el juego de Resident Evil. Am I Tisiravi es una de mis películas favoritas en todo el universo de películas que he visto en toda mi vida. Siempre he dicho, yo tengo una potencia de un top 5 de películas favoritas, no sé, primero The Godfather, o sea, es un súper mega clásico. Puedo tener Star Wars, que también, y sobre todo la de 77, es la más que me ha gustado. Me gustó Force Awakens, también me gustó. Me gustó Return of the Jedi, me gustó The Empire Strikes Back. De las precuelas, me fascinó mucho Phantom Menace. Las otras dos no me interesó mucho. En las últimas entregas, pues sí, Force Awakens me encantaron. Las otras dos puedo botarlas. No me gustaron. Y en series, pues Mandalorian es... Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Mandalorian me está compitiendo con Star Wars 77. En lo buena que es, que es muy buena. Y por ahí, pues, me... Sí, sonaba cheesy, pero me encantó Karate Kid. Está entre mis favoritas. Y por ahí está Matrix, junto con Lord of the Rings. Ok, Matrix quedé totalmente fascinado al verla. ¿Qué era el mundo? ¿Qué era real? ¿Qué no era real? ¿Estoy tocando mi mesa? ¿Quiere decir que cuando la toco es real? ¿O hay algo, una inteligencia que me está diciendo a mí que hay una mesa y que hay algo sólido y que por eso estás tocándolo? Tú sabes, es un relato, pues, bastante retante, ¿verdad? Y nos lleva a nosotros a eso mismo, a la cuestión del existencialismo. Estamos, no estamos, qué sé yo. Morpheus es interpretado por el gran Lores Fishburne, que da el puntillazo en mi mente y tal vez en la misma mente de Neo. Welcome to the real world. Ese momento icónico cuando él le presenta la verdad. O sea, Neo, Morpheus, curiosamente, es el que en la mitología griega, porque también viene el concepto griego, es el dios de los sueños, pero Morpheus, lo que se está encargando es despertar a la gente, ¿ok? Y Morpheus, para muchas personas, sabes, si Morpheus, si pudieran presentar la vida de Morpheus antes de conocer a Neo, y entonces ver su acción a lo largo de la Matrix, para muchas personas, Morpheus es un conspiranoico. Porque está diciendo cosas que son descabelladas, esa gente está conectada, y tú no estás viviendo en el mundo real, tú estás conectado a algo, que te está diciendo a ti que tú estás en el mundo real, pero tú no estás en el mundo real. Y como tú, yo sé lo que es el mundo real. Entonces, pues, él ir a los datos, las personas que creen esto son locas, jala, papá, papá, papá. Es que se presentan unas dinámicas que hoy las estamos viendo, ¿me entiendes? Y hoy, pues, esas personas, uno las encuentra como que, ah, esta gente perdió, son teorías de conspiración, pero muchas veces esas teorías se convierten en realidad, y la hemos visto. Cuando Richard Nixon lo estaban acusando de la cuestión de Watergate, la gente dice que eran teorías de conspiración, y de repente, aquello fue real, ¿ok? Obviamente, Matrix fue una película mucho más compleja que Hackers. Los temas que aborda Matrix son mucho más complejos, mucho más densos, mucho más filosóficos. Pero mira con detenimiento a Hackers, y se va a dar cuenta que muchos de los elementos de Hackers están en la película, o muchos de los elementos de Matrix están en la película de Hackers, o viceversa. Pero recuerden que la primera que salió fue Hacker, y después fue Matrix. Elementos. La cultura cyberpunk. Angelina Jolie, Johnny Lee Miller, Matthew Lillard, y Renoli Santiago. Diago, ellos fácilmente pudieron ser parte de la tripulación de Naudoconosor, que, by the way, es una referencia bíblica e histórica, ¿verdad? En la Matrix, ¿ok? Fácilmente. El que no sabe, Matthew Lillard, es el que hizo Scream, el rubio alto, que era el pana del otro tipo que el segundo Scream. Él fue él. Y Matthew, Johnny Lee Miller, lo puede ver en la nueva versión de Sherlock Holmes, que dieron en CBS. Los agentes, tienen agentes igual que en Matrix. Tienes a Mark Anthony, salsero. Antes de ser el super salsero que conocemos, pues era un agente. Tiene sus agentes, así que ahí tienen unas similitudes. Igual hace que los personajes de Matrix son unos rebeldes, ¿entiendes? Nioh es un rebelde y obviamente está contra el sistema. Por lo tanto, el Estado tiene que vigilarlo a través de sus agentes. Estos adolescentes en Hacker funcionan de la misma manera. O sea, es la misma temática, ¿entiendes? Pero no necesariamente es igual, pero es una temática sumamente similar. También tenemos esto que me pareció bastante parecido. Johnny Lee Miller, que es Murphy, y Kate, que es Angelina Jolie, pudiera hacer un paralelismo entre Nioh y Trinity. Johnny Lee Miller es un excepcional genio en las computadoras, igual que Nioh. Y Angelina Jolie trabaja las computadoras, pero tiene el mismo carácter indomable y rebelde y rebelde que tenía Trinity en la serie. Trinity siempre fue mi crush cuando yo era adolescente. Bueno, los adolescentes no pueden ya ir a la universidad. Había una corporación inmensa, controladora, que tiene recursos ilimitados para perseguir a quien quiera perseguir. Y en ese sentido se parece bastante a la Matrix. Así que eso, en mi opinión, no tiene que ser así súper cierto. Cuando volví a ver la película, pensé que esta había inspirado, así me pareció el parecido, que había inspirado a los hermanos, hoy las hermanas Wachowski, pero no es así. No encontré ninguna información que dijera que las directoras se habían inspirado en la película Hacker. Ahora vamos a describir las películas y por ahí entonces usted saca sus conclusiones. Vamos a describir las películas. Empecemos con Hacker. Hacker es una película dirigida por Ian Softley, lanzada en el 1995. Es un thriller de crimen y tecnología que se centra en el mundo de la piratería informativa y la seguridad. Aquí hay una descripción, la trama, la historia. Sigue un grupo de jóvenes hackers talentosos que se mueven en el mundo de la ciberdelincuencia en Nueva York. El protagonista, nuestro protagonista es Dave Murphy, también conocido como Zero Cool, interpretado por Johnny Lee Miller, quien es un hacker prodigio. Dave se metió en problemas legales en su adolescencia cuando, siendo aún muy joven, provocó un apago masivo en Wall Street después de cumplir su condena, regresa a la escena hacker como Crash Override. Un paralelismo inmenso con Neo, porque él es un prodigio del mundo del hackeo. Y precisamente Neo, en la película, es un prodigio también. Y no solamente un prodigio, es el elegido para hacer unas cosas allá en la Matrix. El grupo de hackers se une para enfrentarse a un vallano corporativo. Everything is awesome. Awesome. Eugene de The Plague Belfort, interpretado por Fisher Stevens, y expone sus planes maliciosos de robo de fondos a medida que el grupo trabaja juntos para derrotar a The Plague, se desencadean una serie de eventos de intriga, acción, aventura, cibernáutica. Déjame virar esto, porque a ver si me da más, porque sigo bajando y subiendo el celular. Me causa problemas. Con relación a The Plague, en Matrix, La Plaga somos nosotros, no es la Matrix. El agente Smith se lo dice a Neo, que nosotros somos como una plaga. Y después el agente Smith se convierte en la plaga, porque el agente Smith se reproduce por toda la Matrix y empieza a convertir a la gente, a las personas en él mismo. Entonces, pues por eso el Neo se convierte en el antivirus, se conecta para entonces que le envíen el antivirus y poder matar a los aparatos esos. Elementos clave. Tecnología y piratería informática. La película se desarrolla en el mundo de la tecnología y la piratería informática, donde los personajes utilizan sus habilidades para acceder a sistemas informáticos, pirater bases de datos, desafiar la seguridad en línea. Cuando los amigos de Matrix se meten a la Matrix, desde la nave de... ¿Se meten por la puerta de entrada? No. Se meten por detrás. Ellos hackean el sistema. ¿Ok? O sea, esos muchachos, o sea, los muchachos de Hacker, probablemente pudieron haber sido los adultos en Matrix. O sea, que es la idea que estoy tratando de llevarles a ustedes. El estilo visual único de Hacker se destaca por su estilo visual y estético distinto que refleja la cultura Hacker de la década de los 1990. Usa gráficos llamativos, efectos visuales, coloridos, y una banda sonora electrónica que define la época. Los personajes son bastante carismáticos. Los personajes principales son unos jóvenes hackers con personalidades características diversas, habilidades informáticas, destacan relaciones complejas y lealtades cambiantes en el grupo. Ahí podemos pensar en Matrix, en Cypher, cuando traiciona al grupo, ¿verdad? porque ya no quiere vivir en el mundo real y quiere vivir, prefiere reconectarse a la Matrix y hacer como que nada había pasado. Ética Hacker, y realmente Cypher es el arquetipo del juda, del traidor. Recuerda que Neo es el elegido. Tienes que tener un traidor, como que Murphys, puede ser Murphys lo que es Belén, pero Murphys podría ser el equivalente de Juan el Bautista, el que prepara el camino del elegido. Ética Hacker y lucha contra el villano a lo largo de la película se abordan temas relacionados con la ética de la piratería, la informática, la lucha contra el villano corporativo en busca de explotar los sistemas financieros. Entonces, pues, en un principio, pues la Matrix no es lo que es la Matrix, pero luego la Matrix se convierte en este ente de control. Entonces, pues, había que divulgar. La gente no sabe que está conectada. Entonces, hay que tener la información, hay que buscar la información, pero no solamente hay que buscar la información, hay que buscar la evidencia de esa información para convencer a las personas de que, mira, tú no estás en tu mundo real, tú estás atado, te tienen conectado a la parte de atrás y te están utilizando como una batería doble A para poder prender las máquinas. La cultura de la contracultura, Hacker muestra una subcultura de jóvenes rebeldes contraculturales que se sienten atraídos por la tecnología y la ciberseguridad. La película destaca el espíritu de desafío y la habilidad para pensar fuera de la caja. ¿Ok? Y yo no sé si usted recuerda esta parte cuando están, cuando el general de los generales le dice a los soldados que no pueden, que tienen que volver otra vez con sus naves, que no, porque viene un quilombo de centinelas y necesitamos todas las naves aquí para pelear. Pero se necesita una nave, pero Morpheus y alguien necesitan una nave para ir no sé a dónde y todo el mundo dice, ¿no? Pero es que tenemos que volver porque nos dijeron que teníamos que volver. Entonces, ¿qué le dice Morpheus? O sea, si usted está aquí es por su incapacidad de oecer. ¿Ok? Aquí se piensa. ¿Sabes? Vamos a pensar fuera de la caja. Dentro de la caja es que se supone que todos volvamos para allá. Pero fuera de la caja es que manda para el infierno las órdenes del general y vamos a seguir el otro plan y vamos a ver lo que pasa. En resumen, Hacker es una película que ha desarrollado un estatus de culto entre los amantes de la tecnología y la ciberseguridad debido a su representación única de la cultura hacker de la década de los 90 y su trama llena de acción y misterio relacionado con la piratería y la informática. La inspiración de esta película pudo haber recibido su inspiración de varias fuentes de la tendencia de la época en la que se realizó la película que fue lanzada en el 95 aunque no existe una fuente única de inspiración confirmada se puede identificar algunos factores que contribuyeron a la creación de la película. Lo primero pues las culturas hacker de los 90 hubo un aumento significativo en la conciencia pública sobre la piratería informática y la cultura hacker los medios de comunicación comenzaron a descubrir descubrir historias sobre hackers que ingresaban a sistemas informáticos de alto perfil lo que creó un interés generalizado en el tema hacker capitalizó esta fascinante esta fascinación por la cultura hacker al centrarse en un grupo de jóvenes talentosos. Hoy pues los muchachos están satisfechos porque tienen a grupos como Anonymous que ya es en la vida real pero entonces nosotros para nosotros era como que algo como wow que es esto nos pareció nos pareció bien curioso el auge de la tecnología y el internet en la década del 90 la tecnología y la internet estaban en auge el acceso a la web estaba creciendo y rápidamente las computadoras personales estaban volviendo más comunes en los hogares esto llevó a una mayor conciencia de la de la ciberseguridad y la vulnerabilidad de los sistemas informáticos lo que reflejó en lo que se reflejó en la trama de Hacker los films de acción y thriller de la década del 1990 la década del 90 fue conocida por la serie de películas de acción y thriller que se centra en temas tecnológicos como Jurassic Park de 1993 Terminator Judgment Day del 91 y The Net de 1995 Jurassic Park es lo que la tecnología puede alcanzar creando estos efectos especiales de dinosaurios pero no solamente eso la película trata de que la tecnología luego al atraer criaturas del pasado que habían muerto al presente Terminator Judgment Day es un tipo de Matrix pero no es Matrix como lo conocemos porque no crea una realidad alterna simplemente pues las máquinas se revelan contra la humanidad no las necesitan no necesitan a los humanos simplemente los vamos a exterminar y The Net es la premisa de que toman tu perfil de persona y lo borran Hackers se inscribe en esta tendencia de películas que exploran el impacto de la tecnología en la sociedad y que es Matrix pues precisamente eso es el impacto de la tecnología en la sociedad ok este la cultura de la contracultura y la subcultura Hackers abraza la cultura de la contracultura de la subcultura Hackers que a menuda se garantiza por rechazo de normas convenciones su deseo de desafiar la autoridad los personajes principales de la película encarnan estos valores contraculturales de una actitud desafiante de la época ¿por qué por qué Nio salió de la Matrix? ¿por qué Morphe salió de la Murphy? ¿por qué salieron? por esa actitud donde yo voy a desafiar los convencionalismos de la época en resumen Hackers fue influenciada por una combinación de la creciente conciencia pública sobre la piratería informática el auge de la tecnología y la cultura de la contracultura de la época de los 90 película capitaliza estos elementos para crear un thriller de crimen en tecnología y se ha convertido en una película de culto para los amantes de la tecnología ciberseguridad ahora cuando vamos para la Matrix Matrix es una película de ciencia ficción y de acción dirigida por las hermanas Wachowski anteriormente conocida como los hermanos Wachowski fue lanzada en 1999 la película es conocida por un concepto innovador efectos visuales revolucionario y su profundidad exploración de temas filosóficos existenciales aquí hay una discreción acerca de Matrix la trama la historia se desarrolla en un futuro distópico Hacker no Hacker no es distópico ok pero en mi mente Hacker es una precuela de lo que fue Matrix pero eso es en mi mente no estoy hablando de que se sienta pudiéramos llegar a una conclusión que pudiera ser así en que la mayoría de la humanidad vive en un mundo artificial simulado por máquinas llamado Matrix los seres humanos están atrapados en un simulacro inconsciente de la realidad que es un mundo devastado por las máquinas las máquinas utilizan a los seres humanos como fuentes de energía cosechando su cablo corporal y actividad eléctrica el protagonista de la serie de la película es Thomas Anderson este Mr. Anderson un programador de computadoras que opera bajo el subnónimo de Neo interpretado por Keanu Reeves ok se parece mucho se parece mucho 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 a el protagonista de Hacker Neo es contratado por un grupo de rebeles y liderados por Morpheus que podría ser el conspiranoico pero no es conspiranoico es la realidad Cloris Fishman quienes les revelan la verdadera naturaleza del mundo y lo entrenan para luchar contra las máquinas y liberar la humanidad de la evolución del Matrix elementos claves pues ahí tenemos la realidad virtual la simulación la película explora la idea de que la realidad tal como la conocemos es una simulación creada por máquinas avanzadas los seres humanos están atrapados en una simulación lo que plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la percepción todavía en esto nosotros seguimos trabajando con inteligencia artificial cuando tuve este tipo de películas acción y efectos especiales es conocida por sus secuencias de acciones innovadoras coreografía lucha elaborada bueno yo estoy utilizando la chat y es tremendo acciones innovadoras coreografía y luchas elaboradas la película se popularizó la técnica de bullet time que permite capturar el movimiento en cámara lenta mientras que otros objetos se mueven a la velocidad normal Fiona se eleva y le da la vuelta a la cámara pues eso filosofía y existencialismo la película explora temas filosóficos profundos como la libre voluntad la elección la elección la realidad la identidad Morpheus presenta a Neo la pregunta fundamental que es el Matrix él no lo sabía él no sabía que existía el Matrix Neo no la sabía ¿entiendes? y hay mucha gente por ahí que nos da unas informaciones que tú dices ¿y dónde salió eso? pues yo no lo sabía ¿ok? y entonces que dicen que los medios tradicionales nos ocultan las informaciones etcétera o sea que no solamente el Matrix y Hacker ha influenciado el mundo del entretenimiento cuando entonces empiezan a salir propuestas muy parecidas a esos clásicos sino que también influencian nos influencian a niveles sociales psicológicos y sociológicos de cómo interpretar el mundo le ofrece la opción de tomar la píldora roja para despertar o la píldora azul para permanecer en la ilusión esto está como que raro ¿verdad? los demócratas son los rojos ¿verdad? y la píldora azul son los demócratas sí pero yo no creo que las huachos que sean republicanas bueno seguimos personajes carismáticos los personajes principales incluidos son Neo Murphys y Trinity ok Trinity y Trinidad un concepto bíblico también Neo es nuevo y Morphys pues ya sabe el encargado de los sueños son carismáticos luchan por la libertad de la humanidad estética estética visual definitiva la película presenta una estética oscura y futurista con trajes de cuero de tono verde característico la combinación de la estética con efectos visuales innovadores dejó la impresión duradera en la cinematografía moderna y fue una moda que yo entiendo que fue impresionante o sea a la gente le encantó y después se veía en las calles personas vestidas estilo Matrix con sus gabardinas sus pantalones de cuero y todo revolución yo nunca llegué a esos niveles este nunca llegué Matrix no solamente fue un éxito de taquería sino que también se convirtió en una película influyente en la cultura pop y en el género de la ciencia ficción que es una verdad ¿ok? llevó su éxito a la creación de dos secuelas que fue Matrix Reload y Matrix Revolution las películas fueron grabadas una tras otra no hubo una pausa este que expandieron más a más el universo de la franquicia también vino Animatrix y otros otros productos que también la de HBO la última HBO que honestamente no me gustó no me gustó y yo pudiera hacer un video para criticarla porque a mí no me gustó no fue lo que yo esperaba y sobre todo no me gustó porque claro puede ser para ser tonto pero tú sabes Tony Stark si tú piensas en Tony Stark ¿quién tú piensas? en Robbie Daniel Jr. ¿verdad que sí? pues Murphy es Lawrence Fishworth si no está Lawrence no fue y el actor que pusieron ahí pues yo sé un buen actor pero no 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 es Lawrence no es Lawrence y Agente Smith pues también sacaron a Hugo Weaving y pusieron un chamaco ahí que no no sé la verdad que no no gustó aunque no es la primera vez que Matrix cambia los personajes aunque son y entonces hace unas explicaciones porque la pitoniza primera murió y entonces tuvieron que poner otra pitoniza entonces cuando 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 niola mira es diferente yo sí estoy diferente por unos cambios tomé unas decisiones y esas decisiones hicieron que me cambiaran boom bien explicado la película ha sido elogiada por su capacidad para combinar la acción emocionante con la profundidad filosófica eso es verdad lo que la convierte en un clásico moderno de ciencia ficción e inspiración lo bueno que tenía Matrix era que tenía tus relatos pero no no eran relatos que o sea tú podías aguantar los relatos pero las películas actuales quieren ser bien elevadas intelectualmente entonces pues pierden de perspectiva que la contraria película es de acción ¿me entiendes? entonces que si tú no ves tiros y cuestiones pues te estás aburriendo la película pero hay películas que quieren elevarlas a tal punto entonces el director tiene esta anyway sigo adelante este en casi un momento de la película las hermanas Wachowski Lana y Lily Wachowski como yo les dije anteriormente conocidas como Larry Andy se inspiraron en una variedad de fuentes y conceptos para crear Matrix y su universo algunas de las principales influencias fueron las siguientes primero la filosofía las hermanas Wachowski estudiaron filosofía y se inspiraron en los clásicos filosóficos especialmente el trabajo de filósofos como John Baudrillard y su libro Simulacra and Simulation este libro aborda la idea de que la realidad se ha vuelto un simulacro lo que influyó en la noción central de Matrix de que el mundo es una ilusión segundo literatura y cine de ciencia ficción obras literarias películas de ciencia ficción como Necro Manser de William Gibson Blake Ronan de Riley Scott de Ghost in the Shell de Mamuri Ochi ofrecieron en la estética y la temática de Matrix estas obras exploran temas relacionados como la inteligencia oficial y la realidad virtual por lo tanto hasta este punto ellos no miraron para allá porque Hacker es un producto diferente Hacker va a tratar la piratería lo que pasa es que Matrix utiliza la piratería para combinarlo con la realidad artificial entonces eso se compagina ¿me entiendes? ahora cultura Hacker pues si ahí está la cultura Hacker por eso que entonces cuando yo vi aquello yo dije pero esto se parece mucho si porque las Wachowskis utilizan la cultura Hacker las hermanas Wachowskis se interesaron en la cultura Hacker y el movimiento Cyberpunk que a menudo abordan cuestiones de tecnología control subversión estas influencias reflejan en la caracterización de los personajes y la temática de la piratería informativa de Matrix o sea yo no sé si vieron pero yo estoy seguro que vieron la película no tengo duda pero no quisieron decirlo el arte y la estética visual la película se caracteriza por su estilo visual distintivo que incluye escenas de lucha coreografiadas manera elaborada efectos especiales innovadores etc 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 también avalgan los temas de la religión la idea del elegido la idea de que Morpheus es el Juan el Bautista pues todo eso está ahí entrelazado en la en la en la de esto en conjunto estas influencias y conceptos se funcionaron en la mente de las hermanas Wachowskis para crear el mundo complejo y filosófico de Matrix Matrix es una película para tú ver con calma no es una película si eres nuevo y eres jovencito nunca has visto la película Matrix es una película para ver con calma de cada diálogo sobre todo cuando la pitoniza habla con Neo le da una información que es bien relevante para la película cuando Neo habla con el agente Smith pues son palabras bien relevantes y una conversación bien buena que él tiene con uno de los de los senadores más viejos que tiene este la fortaleza Sion y el tipo le dice prácticamente que yo no sé que yo todavía no sé lo que tú quieres hacer pero yo sé que el camino no es apagar la máquina el camino es tener paz con las máquinas entonces le dice tú ves esa máquina que está ahí si esa máquina se apaga aquí no hay aire ¿me entiendes? entonces ¿puedo apagarla? pues no puedo apagarla o sea la Matrix ¿cuántos seres humanos hay allí? pues hay millones de seres humanos billones la humanidad está allí metida si yo apago a eso toda esa gente tiene que venir a esta ciudad ¿hay recursos para mantener para sostener a esta gente? no pues pues no la clave no es apagar la Matrix la clave es que nosotros aprendamos a vivir junto con las máquinas entonces él le trata de tirar algo como que pues pero esa máquina por lo menos yo puedo apagarla si quiero queremos apagarla no se puede apagar porque nos quedamos sin aire ¿ok? este la película no solo se convirtió en ese tipo de taquilla sino que también dejó una profunda impresión en la cultura pop que aborda los temas de la agilidad este vamos a hacer una comparación y contraste para entonces con esto acabar llevo como llevo 40 minutos comparación y contraste entre ambas películas Hacker y The Mainties son dos películas que se centran en el mundo de la tecnología pero abordan temas de género muy diferentes aquí tienen una comparación y contraste el tema principal de los hackers el tema principal de los hackers es el mundo de la piratería informática la ciberseguridad la película se centra en un grupo de jóvenes hackers que luchan contra un villano corporativo mientras se mueven en el ciberespacio Mainties por el contrario se adentra en un concepto de realidad virtual y la idea de que el mundo en el que vivimos es una simulación controlada por máquinas la película aborda cuestionamientos de control realidad de melión contra sistemas por lo tanto hacker es una cosa obviamente me intriga otra puede que haya inspirado sigo convenciéndome de que puede que haya inspirado género Hacker es un thrill de crimen tecnología con elementos de comedia aventura la película la película tiene un enfoque más ligero y a menudo exagera para entrenar al público por el contrario es una película de ciencia ficción con mezcla de elementos de acción filosófica existencialismo la película es más seria en tono y aguda cuestiones filosóficas profundas estilo estética hacker tiene una estética muy colorida y exagerada de los años 90 con efectos visuales y sonoros que reflejan la cultura hacker de la época mientras tanto Matrix ofrece una estética oscura futurística futurista con efectos visuales revolucionarios que representan la realidad virtual y la lucha contra las máquinas los protagonistas los protagonistas de hacker son jóvenes hackers rebeldes que tienen habilidades informáticas la película se centra en las relaciones y las aventuras en el mundo real y virtual ok se parecen bastante en el caso de Matrix Neo interpretado por Cano Reef es un hombre que descubre la verdad detrás del mundo simulado y se convierte en el líder de la resistencia humana contra las máquinas puede tener un cierto parecido a esto el impacto cultural hacker si bien tiene un seguimiento de culto entre los entusiastas de la tecnología y la ciberseguridad no tuvo el mismo impacto cultural generalizado Matrix si tuvo un impacto super mega brutal que se convirtió en un fenómeno cultural en su lanzamiento en el 1999 su estilo visual y la influencia en la ciencia ficción moderna siguen siendo notables mientras que ambas películas en resumen mientras que ambas películas exploran temas tecnológicos hacker se centra en la piratería informática y tiene un tono más ligero mientras que The Matrix es una película de ciencia ficción de acción con un impacto cultural mucho mayor ambas películas tienen su lugar en la cultura pop y ofrecen experiencias cinematográficas únicas que en sus respectivos géneros ok si te gusta no estoy hablando en ningún momento se puede probar que sí porque no hay información de ese tipo pero yo creo que firmemente que a lo mejor no se quiere confesar pero fue una película que a lo mejor fue considerada a la hora de crear este mundo llamado Matrix bueno hasta aquí el video espero que le haya gustado si te gustó por favor regálame un like suscríbete al canal toca la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras videos se despide de ustedes Dante de León Dante de León como el nickname como el pseudónimo nos vemos en el próximo video bye